Ahí está Katalin Fonti, a un punto, hemos entrado en el último minuto, atención a Curasova, de nuevo Curasova, de nuevo Curasova, de nuevo Curasova, de nuevo Curasova. Ahí está de nuevo la réplica, en este caso de Solchute. Este ataque para arriba es fundamental, y la defensa fundamental, 6, 5, 4, balón, 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 balón para Perfumerías, balón aparece contragolpe, pata, no ha fallado, es un chute, que también falla, no, 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 los tiros, tiempo cumplido, impresionante, vaya final. Sería impresionante que Perfumerías ganara el partido dentro de tu último segundo. Fuera de tiempo, no hay rebote. Si meten uno, hay prórroga, efectivamente. Primero, no hay rebote. De momento hay prórroga. De momento hay prórroga. Veamos. La guiña que no se lo cree. Segundo. Punto cumplido. Campeón de Nira, Campeón de Nira Perfumerías Sabanera, impresionante. La guiña que no se lo cree.